Son capaces de acabar con la vida en la Tierra. Hay cientos de miles de ellos flotando en el espacio y uno podría caer en la Tierra en cualquier momento. O eso es lo que nos dicen. Hola amigos de ciencia, yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de... los meteoritos. Comencemos. ¿Qué es un meteorito? En astronomía se le clasifica como meteorito a cualquier objeto proveniente del espacio exterior que entra a la atmósfera de la Tierra y logra alcanzar la superficie terrestre. ¿Cada cuánto caen meteoritos en la Tierra? Aunque no lo creas, todos los días y en todo momento el planeta Tierra gana toneladas de materia proveniente del espacio exterior. En todo el sistema solar existen grandes cantidades de polvo y rocas flotando en el medio interplanetario. En su paso alrededor del Sol, la Tierra recoge toda esta materia y en un solo día en la Tierra se depositan más de 60.000 toneladas de material en forma de polvo. Algunos de estos pueden tener tamaños de hasta un metro y al ingresar en la atmósfera se queman por la fricción con el aire. Esos son a los que llamamos estrellas fugaces. En ocasiones, cuando los fragmentos de materia estelar superan los 20 metros de diámetro, pueden atravesar toda la atmósfera y llegar a tocar la superficie terrestre. Esos son los meteoritos. La frecuencia con la que los meteoritos impactan en la Tierra depende de su tamaño. Entre más pequeños, más frecuentes. Y entre más grandes, menos frecuentes. Meteoritos de menos de 40 metros de diámetro, uno cada 10 años. De 40 a 50 metros de diámetro, uno cada 100 años aproximadamente. De 1 a 9 kilómetros de diámetro, más o menos uno cada 100.000 a 200.000 años. Y mayores a 10 kilómetros de diámetro, uno cada 50 a 70 millones de años. ¿Cuándo cayó el último meteorito en la Tierra? El último impacto de meteorito del que se tiene registro sucedió el 15 de febrero del 2013 a las 9.20 de la mañana en los montes Urales en la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia. Este meteorito ingresó a la atmósfera de la Tierra con una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Tenía un diámetro de 20 metros y una masa de 13.000 toneladas. A una altitud de 97 kilómetros, la fricción con la atmósfera lo calentó tanto que comenzó a fragmentarse y emitir luz. Conforme descendía, iba perdiendo velocidad y masa hasta que la presión provocó su ruptura y éste explotó en pedazos. Uno de los fragmentos de 600 kilogramos cayó en el lago congelado de Chebárcul. Y la onda de choque producida llegó a la ciudad pocos segundos después, rompiendo techos, puertas y ventanas de más de 7.300 edificios, dejando más de 1.600 personas heridas, pero ningún muerto. La energía que liberó este meteorito fue de aproximadamente 600 kilotones, o lo que es igual a 35 bombas de Hiroshima. Menos mal que el meteorito de Chelyabins explotó antes de llegar al suelo. Si no hubiera sido así, otra historia sería. ¿Cuándo caerá el próximo meteorito? Actualmente existe toda una lista de más de 1.000 objetos que se encuentran cerca de la órbita de la Tierra. Estos se clasifican como NEO, por sus siglas en inglés de objetos cercanos a la órbita de la Tierra. El grado de peligrosidad de estos objetos se mide con la escala de Turing, el cual es un método de clasificación del peligro de cada uno de estos objetos. La escala de Turing se maneja en colores y números basándose en la probabilidad de colisión y el grado de destrucción en caso de colisionar. Un objeto con el número 0 en la escala de Turing indica que la probabilidad de colisión es nula o inexistente, mientras que un objeto con un valor de 10 indica una probabilidad de colisión del 100%, capaz de causar una catástrofe global y amenazar toda la vida en la Tierra. La escala de Turing es algo extensa y cada nivel explica algo distinto. Para más información, recuerden que los enlaces están en la descripción. Hoy en día, todos los cuerpos cercanos a la órbita de la Tierra se encuentran en el grado 0 en la escala de Turing, a excepción de 3. Estos tres tienen el valor de 1 en la escala de Turing, por lo que no son una amenaza por ahora. Además de que este valor de 1 se les da a los cuerpos que tienen una trayectoria potencialmente peligrosa, pero aún incierta. Después de que los astrónomos realizan los debidos cálculos de las trayectorias de cada uno de estos asteroides, usualmente esos suelen subir o bajar en la escala de Turing, pero casi siempre tienden a descender a cero. Como lo que pasó con el asteroide Apophis. En un principio se le dio el valor de 1, ya que tenía una probabilidad de colisión con la Tierra para el 2029 del 2.7%. Después de algunas observaciones, este porcentaje aumentó y subió al nivel 4 en la escala de Turing, por lo que de repente este asteroide estuvo en boca de todos los noticieros amarillistas que alarmaron a toda la población, a pesar de que los astrónomos del observatorio Kittpik, quienes lo descubrieron, habían dicho que aún no tenían los datos suficientes para determinar si esta trayectoria que habían calculado inicialmente era correcta. Luego, en el 2006, después de revisar escépticamente todos los cálculos de trayectorias, se determinó que la probabilidad de colisión era menor al 1%, por lo que Apophis fue rebajado a grado de amenaza cero en la escala de Turing, y muy probablemente lo mismo pasará con esos tres asteroides. Entonces, ¿cuándo caerá el próximo meteorito en la Tierra? Por ahora es un misterio, ninguno de los cuerpos cercanos a la órbita de la Tierra superan el grado 1 en la escala de Turing, pero no hay que olvidar que el meteorito de Cheleavings del 2013 ni siquiera estaba en la lista de objetos cercanos a la Tierra. Nos vino desde un punto ciego en el cielo, recordándonos que las amenazas están ahí presentes, y que pueden venir desde donde menos lo imaginemos. Suponiendo que aún hay asteroides como el de Cheleavings que están ahí flotando en el espacio y que aún no los hemos descubierto, o que existe algún evento que desconocemos que en algún momento provoque el peor de los escenarios y un enorme asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro se dirija a la Tierra justo ahora para diezmar todo rastro de vida y erradicar a la humanidad para siempre, ¿Qué podríamos hacer para evitarlo? ¿Estamos listos para el impacto de un meteorito como ese? ¿Tenemos la tecnología para defendernos? Esas son preguntas que responderé en otro video. Bueno amigos de ciencia, ¿qué les pareció? ¿Consideran que estamos listos para el impacto de un meteorito tan grande? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Por cierto, gran parte de la información de este video lo obtuve de este libro Cielo Sangriento de Sergio Regules Es un reconocido conferencista y divulgador de la ciencia La verdad el libro está muy bueno, se los recomiendo Por mi parte eso es todo Espero que este video les haya gustado Ya saben que me pueden apoyar con un buen like Y suscríbanse para más videos de ciencia como este Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!